Hola, hola, otra vez. Cuánto tiempo que no los veía, ¿verdad? Ustedes a nosotros. Bueno, esto es 829 Music Sin Límites y junto con Lenny Luzón y Dani Santana tratamos de llevarle algún tipo de entretenimiento, cosas relacionadas a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, han salido nuevas fotos, videos de famosos, incluso teniendo relaciones sexuales. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de lo que están haciendo o de la divulgación? Porque interés de lo que están haciendo. Yo pienso que debe ser de la divulgación. De la divulgación. Claro, claro, claro. Bueno, hay que ver quién lo divulga primero. Divulgar. Ok. Una pregunta. O sea, ¿quién lo filtra a eso? Exacto. ¿Y con la idea de qué? Ajá. Para abundar un poquito en el tema, en el cuanto a los videos porno que se filtran, en la parte de las filtraciones, me gustaría preguntar a ustedes de qué manejan esos términos, esos conceptos. ¿Cómo así? El asunto de OnlyFan. Por ejemplo, recientemente la materialista, se filtraron unos videos. Ella no estaba sosteniendo relaciones sexuales. Ah, no. Pero ciertamente se veía, pues, su cuerpo, sus pechos y ella lloró, se dio un media tour. Lloró y soñó. Sí, por allá, por buenas noches. Sí, lloró, se arrepintió, pidió disculpas. Y a la media hora. Pero no ha pasado tres días bien y ella volvió y se filtraron unos videos. Media hora no pasó. Media hora no pasó. Los resultados fueron buenos. Entonces, los videos de OnlyFan, se entiende que la mujer o quien crea una cuenta de OnlyFan es de un uso personal que hay que pagar una cantidad, digamos que 10 dólares, me dice. No, depende. No, tú lo pones tú. No, tú lo pones tú. El mínimo, un mínimo. Sí, un mínimo. Tú dices, bueno, todo el que se suscriba paga 20 dólares. ¿Te sabe mucho de OnlyFan? No. ¿Te ha pagado muchos dólares? Esa gente, el tiempo del día entero aburrido, algo tienen que hacer. Entonces, en este caso, los videos de OnlyFan se quedan guardados. La pregunta mía es, y para todos los amigos que nos ven, y también para ustedes, ¿cómo se filtran los videos de OnlyFan si es una situación de que la página lo permite, de quien el dueño de OnlyFan lo permite? ¿Cómo la divulgación es? Es que esos videos no son de OnlyFan. Lo que estamos hablando ahora, no son los de OnlyFans, porque claro que lo de OnlyFan le captura la pantalla. Sencillo. Eso es lo más fácil. Le captura la pantalla a lo de OnlyFan porque están en una página. Lógico. Y tú lo grabaste con tu teléfono así. Ahora bien. Pero estamos hablando de videos que no están en OnlyFans. Sí, pero lo que están en OnlyFans no están diseñados para salir al público abiertamente. No. A menos que usted no se suscriba. Se supone que no. Se supone que no. Se supone, pero un ejemplo, tú estás suscrito. Perfecto. Si tú quieres grabar. No, no. Vamos a darle ocho minutos a él para que desarrolle porque él ha hecho 20 vainas y todavía no ha caído lo que él quiere decir. Permítanme desarrollar. La parte que me inquieta a mí de estas filtraciones es que no exista una regularización en el país dentro del Código Procesal Penal, algo legal, pues que pueda penalizar la filtración. Pero licenciado, por Dios, licenciado, eso son cosas privadas. Pero porque son privadas es que no deben filtrarse porque si yo agarro y le hago un capture de pantalla, por ejemplo, a un OnlyFans que estoy mirando y yo filtro ese video, lo que yo quiero es que exista una especie de penalización para mí que filtre ese video que estaba diseñado para una página que es para adultos. Ramón, es que eso es público. Tú pagas, pero es público. Para tener exclusividad. Para una privacidad, pero es público. Y te voy a poner un ejemplo rápido. La material, ese video lo mandó a filtrar ella misma, empezando por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la manera de tú filtrando esos videos, de que entre más los espectadores. De llamar la atención, claro. De que la gente diga, wow, pero si ella está enseñando eso. ¿Tú te suscribiste de una vez desde que viste eso? No tengo tarjeta para hacer eso. Mira, es que yo no estoy en contra de una página para adultos. Eso es una página para adultos que es creada. Lo que yo te estoy diciendo es que aunque es una página para adultos, es de dominio público, pero tú pagas para entrar. Y la divulgación o que exista un método que bloquee lo que tiene que ver que alguien pueda utilizar esos videos. Pero usted está preocupado por eso. ¿Por qué? Pero lógico. ¿Por qué? Porque está por la sociedad. ¿Por qué? Sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sociedad? ¿Y no son la gente que se están suscribiendo ahí? ¿Quién lo divulgó? Fue una gente que se suscribió. Pero un menor no puede suscribirse ahí porque teniste una tarjeta de crédito. Cóge la del papá. Ajá. Bueno, puede coger la del papá, pero eso es un asunto de educación del papá, el que lo permita. Pues es posible que tu hijo te diga, papi, préstame la tarjeta, voy a ver el IFAN. Ok, ya yo entiendo lo que dice Dani. Dani se refiere. Increíble. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, porque como él dura tanto para explicar la cosa, él lo que quiere decir es que cómo es posible que una página que es o debió ser para adultos haya tanta gente con acceso y muchos de ellos sin ser adultos. ¡Wow! ¿No es eso? Le tomó, le tomó tiempo. ¿Y los menores ven OnlyFans? ¿O los videos que fueron filtrados? Porque según como yo he entendido, la preocupación de la producción que trae a colación este tema, los videos, no simplemente para hablar de videos, de que Meloso sale ahora mismo con Mami Jordan, es qué se puede hacer para evitar que estos videos sean difundidos. Porque que tú crees una página para adultos, se entiende, normal, es para adultos. Ya tú tienes como padre, en lo que tiene que ver con la educación y los fundamentos del hogar, pues prohibir eso. Ya tú dijiste el clavo. Ok. ¿Entiendes? Señores, OnlyFans. Es la educación, óyame. Es que la... Vamos a olvidar un chinde de OnlyFans. Exacto. Las páginas pornográficas son gratis. Sí. Son gratis. Tú ves de todo ahí. Mencióname cinco, mencióname cinco. No, yo no me sé ninguna. No, por ejemplo, no podemos ser aquí tampoco. Si queremos, pues, educar a la población. No podemos ser hipócritas tampoco. ¿Usted ha educado alguna vez a la población? Por ejemplo, está Equivideo. Por Dios mío, porriquecero. Equivideo es una página porno. Sí, pero... Y es gratis. Sí, pero... Sí, pero... Este canal es abierto a todo el mundo. Este canal es abierto. Exacto. Y entonces... No puedes tú empezar a promocionar una página. Ahí sí estamos mal. Ahí sí estamos mal. ¿Tú entiendes? ¿Por qué un doble moral? No, claro. Porque la idea es que las autoridades puedan acatar el mensaje y hagan algo con esas páginas. Pero esas autoridades... Quizá como ellos no conocen la página, Dani, se la está diciendo, ¿verdad, Dani? ¿Cuál es más otra que tú conoces? No, que yo solamente conozco esa. Ok. Esa que tú mencionaste. Esa que tú mencionaste. Perdón, perdón. Sí. Las veces que tú entres, ¿gratis no? ¿Gratis? No, lo que pasa es que yo no entro frecuentemente. Las veces que ha entrado. Las pocas veces. Entré en un momento porque alguien me la recomendó. Chequé esa página. ¿Quién? Pero al final después no me genera interés. Esa vez que entraste fue gratis, ¿verdad? Fue gratis. 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 Entonces, un niño no tiene por qué mirar. Y solamente tiene que googlearlo y entrar. Imagínate tú entonces una... Te preguntan. Si eres mayor de edad, tú eres menor. Y tú pones si sí o si no. Imagínate tú. Y ya. Ahora, el tema aquí es con el asunto de correo electrónico también. Decía José Laluz, con los temas de Toquichas. José Laluz es un comunicador de la República Dominicana, por si hay alguien fuera del país que no sabe. A lugar. A lugar. Ok, continúa. Entonces, decía el comunicador José Laluz que en YouTube, como estaban haciendo las denuncias de Toquichas y los temas explícitos y todo eso, de que el YouTube te pone de todo. Incluso tú pones ahí hasta pornografía en YouTube. No te lo presenta tan explícito. No, no. Yo tuve un poquito cuidado. Pero te presenta muchas cosas, ¿entiendes? Entre mujeres y tríos y todo ese tipo de cosas. Tríos, tríos, me suena. Y te lo presenta el YouTube. Y los niños tienen acceso al YouTube. Pero hay un YouTube Kids que es para los niños. Claro. O sea, porque tú, para entrar o accesar a YouTube, tú necesitas un correo electrónico. Sí. Y si tú eres menor de edad, no te lo permite. Entonces, ¿quién le da el permiso a ese niño con ese correo electrónico? Sí, pero en la parte de los niños, tú puedes regularizar esa parte. Por ejemplo, mi hija que usa YouTube para ver muñequitos y esto, está la parte que cuando mi hija descarga algo, a mí me lo notifica que ella está mirando. Se llama Parental Control o control de padres. Entonces, es de eso que estamos hablando, de educación, de atención a su tío. Pero esa es la parte decente. No, no de seguridad. Esa es la parte buena, pero acuérdense que este tema no empezó así. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el deseo de que la gente sepa si usted hizo o no hizo? ¿Qué es lo que hizo hace? Sonido, maestro. Decir que tú eres un duro. ¿Qué necesidad tenía Jomel el Meloso de salir haciendo lo que estaba haciendo con la mamí Jordan ahora? De que asumió la popularidad de la mujer y de los hombres. Pero provocaciones, maestro. De que asumió la popularidad de Jomel el Meloso. Pero le voy a hacer un llamado al Meloso. Meloso, usted tiene que meter mano cuando usted se vaya a filtrar un video. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país ahora mismo es más importante el sonido que la vergüenza, que el pudor, que tener una educación. Díaz otra vez, díaz otra vez. Que es más importante, el sonido es más importante que el pudor, que la vergüenza, que incluso que la propia educación es mejor sonar por algún escándalo que ser educado. Ahora bien, este video sabemos que fue filtrado porque ellos lo permitieron. Ahí no había una persona más grabando ese acto que estaban viviendo aquí. ¿Había una persona grabando? Ella misma era que tenía el teléfono. Hermano, pero usted pone los teléfonos y graban solo, usted le da y ya. No, usted mueve. Era grabando una película porno que estaba grabando. Parecía como que era con un Nokia. Bueno, entonces. Usted que lo vio, usted que lo vio. Entonces, con más razón de que era una persona que estaba grabando, era todo preparado para hacer un montaje. Ahora bien, que cada quien pueda tener sexo en video, por donde quiera, y subirlo en cualquier página, en YouTube, en Instagram, y que no tenga un tipo de consecuencia. O no se graben, que no se graben entonces. Exacto. Claro. ¿Para qué se graben? Porque si yo filtro un video tuyo, yo puedo tener, yo puedo incurrir en un delito legal. Si yo sé que eres tú. Sí, claro. Si yo sé que eres tú. Pero para eso se levanta una investigación, porque aquí le está el asunto de delito tecnológico, que la gente por tu teléfono te ratrea y todo. Espérate, espérate, para no complicarnos tanto. ¿Quién ustedes creen que subió el video de la mami Jordan y Jomen el Meloso? Los dos. Ellos mismos vinieron. Cuando viene a ver ellos pudieron, a la una, a la dos y a la tres. Pero que ellos no subieron a sus redes, señores. Por Dios. Pero si lo van a subir, Val, ahora a sus propias redes, lo van a subir para que se vea más obvio. Por un Telegram que permite muchas cosas Telegram más que el mismo WhatsApp. Sí, pero tú querías que lo subieran en sus propias redes sociales. No, porque no se lo iban a permitir las redes. Entonces no. Pero. Eso es filtrarlo, pero ellos mismos. 8 mil dólares con el video. Que se ganó 8 mil dólares con ese video. ¿Cómo? ¿Quién se lo pagó? Ellos. Por ahí. Ah, es que ella lo subió a sus OnlyFans. Ah, pero vean acá, eso es un negocio. Ya es diferente. Entonces, mira, lo que yo abogo, y esto no le importa a nadie, porque tal, damos jodido como quiera. No diga eso. Sí, esto está jodido como quiera, porque al final la gente lo que le interesa ahora es el morbo, el sonido. Yo abogo porque se cree de tantas leyes que están ahora nuestras cámaras, pues creando, que se busque una forma de un anteproyecto que refuerce un poquito más la privacidad dentro de las redes sociales, y que también incurra en que si se comete un delito legal, un delito penal en cuanto a la publicación de un video porno, por eso tenga un régimen de consecuencias, porque si no, vamos a ver entonces ya, incluso hasta en la televisión nacional, ya vamos a las 12, el medio de hoy te van a tirar una película porno. Porque se está volviendo una moda. ¿Qué le hicieron al debido de la 27? ¿Qué le hicieron al administrador de eso ahí? No, lo sancionó. No cayó preso. Lo sancionaron. Lo votaron ya, pero cayó preso. Una multa, me parece. Pero cayó preso. Bueno, la multa es un régimen de consecuencias también. Yo creo que a eso que tú te refieres, porque una multa de dinero, si tú te vas a buscar 8 mil dólares, tú lo filtras y pagas mil dólares de multa, ¿o no? Bueno, también es correcto eso. Es cárcel, que haya un control real y que haya un régimen de consecuencias no tan débil. Porque si no es fuerte, no es régimen. Un régimen débil. Ah, no, una multa de 2 mil pesos. No, pero vamos a darle, que son 2 mil pesos y vamos a dar 200 mil. Aquí permiten que por el asunto de redes sociales y de influencias, pues los llamados influencers, hagan lo que les dé la gana. Yo pienso que nosotros estamos arrastrando un mal con Mami Jordan, que ha sonado en todos los escándalos habidos por haber en las redes sociales. Ahora andan en vía contraria. Y esto es para el país como una burla, como una chercha, no respeta autoridad y no pasa nada. Entonces, no es posible que vivamos en un país donde realmente tú no tengas ningún tipo de consecuencias de que las cosas pasen y tú pones videos pornos, tú andan en vía contraria. El otro lío que hizo hace un tiempo atrás. Y no graba. Mira, fuera de... Es un relajo que tiene con el país. Bueno, o sea, hay que bajarle un poquito. Hay que bajarle. Hay que bajarle a la intensidad que hay, porque lo que se está notando como que hay un libertinaje y que la nueva generación, estos niños, están viendo esto como algo normal. Algo normal, exacto. Como que voy a ir creciendo, haciendo esto, teniendo relaciones sexuales con mi novio y luego filtrarlo para ser famoso y ya ponerme en un olifán porque no hay un régimen de consecuencias. Se filtra en todas partes. Ahora, como tú bien decías, si tú sabes que va a haber una condena, un juicio, por eso tú dices, espérate. Sí, yo no me meto ahí. Yo mejor... Vamos a tener relaciones y que no haya ni teléfono ni cerca. Y que no solamente para el que los filtre, sino hasta para los autores que estén ahí. Si se demuestra que tú te estás grabando para filtrarlo, son cosas diferentes. Usted se ha grabado, usted se ha grabado. Todo el mundo se ha grabado, hermano. Yo no me he grabado. Usted se ha grabado. Sí, yo me he grabado. Todos los hemos grabado. Yo no he grabado. No, porque usted viene a mentirle al país. Si critican al gobierno, las autoridades, y vienen a mentirle al país. O sea, que haya una investigación. No me he grabado, pero voy a ver qué es lo que es. Es un riesgo de grabar. Usted imagina que al general Juan Méndez, que mandó el video al grupo familiar que se filtró, lo que estaba ahí, que me dio los labios rochados. Sí. Usted me hubiera sido dando pela. Señor, ¿ustedes qué creen? Mira, al final de cuentas, la opinión de ustedes es la que cuenta. Nosotros solamente damos like y compartimos, pero es su opinión la que va a determinar lo que en verdad ustedes entiendan que debe ser. ¿Alguno de ustedes se ha grabado? ¿Alguno de ustedes ha filtrado? Bueno, opinen. Nosotros somos 829 Music sin límites. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!